Muy buenos días, mi nombre es Neirlay Andrade, soy integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y el día de hoy queremos fijar posición sobre distintos temas del acontecer nacional e internacional, como habitualmente solemos hacer en nuestras declaraciones de prensa los días lunes. En primer lugar, queremos expresar nuestra preocupación por el discurso que se está promoviendo desde la cúpula del gobierno, desde la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el que se está fabricando laboriosamente un escenario de eventual violencia de cara al proceso electoral, de cara a las elecciones presidenciales. Este discurso también va acompañado con prácticas dirigidas a sembrar desesperanza, temor, miedo en la población y por ende no persigue otra cosa que promover la abstención. Estamos hablando de provocaciones, de detenciones arbitrarias, los cierres de negocio, el hostigamiento contra activistas políticos, pero también estas matrices de opinión dirigidas a sembrar dudas sobre el desenlace del proceso electoral, acompañadas por supuesto de descalificativos contra todos aquellos que adversamos la política antiobrera y antipopular del gobierno de Nicolás Maduro. Queremos alertar sobre este discurso, sobre estas prácticas, sobre ese escenario de violencia, porque además contrasta con la realidad que hay hoy en las calles del país. El pueblo venezolano ha cifrado en el voto la posibilidad de salir de esta catástrofe a la que nos han llevado los dos polos corresponsables de la crítica situación en la que se encuentra nuestro país. Una crítica situación económica, social y por supuesto política. Nosotros queremos alertar sobre los peligros de una cúpula gubernamental cada vez más reaccionaria que ejecuta acciones de amedrentamiento y de criminalización, de persecución contra trabajadores y de violación a los derechos políticos del pueblo trabajador venezolano. Recordemos una vez más, en este proceso electoral el Partido Comunista de Venezuela no se puede presentar con sus siglas, con su tarjeta electoral, pues esta se encuentra de manera írita en manos de operadores políticos del partido de gobierno que se hicieron con nuestra tarjeta a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y así como nuestra organización, numerosas organizaciones del país, muchas de ellas que se autodenominan como organizaciones de izquierda, quedaron fuera de la contienda electoral por órdenes de la cúpula gubernamental. Esto, por supuesto, para favorecer, para construir un escenario de polarización que solamente sirve a las élites y que no tiene nada que ofrecer a la familia trabajadora venezolana. Pero además queremos alertar entre estas matrices de opinión, estas líneas políticas que emanan por parte del gobierno de Nicolás Maduro de cara a las presidenciales, bueno, un falso dilema que está a la orden del día entre un supuesto gobierno socialista que se enfrenta a un capitalismo salvaje. En Venezuela no hay socialismo. Y este gobierno no solamente no es socialista, sino que además es cada vez más reaccionario y le sirve a las cúpulas empresariales con el paquete neoliberal de ajuste que condena a millones de familias venezolanas a una situación de precariedad y miserias nunca antes visto y que ha ocasionado la migración masiva de miles de venezolanos que tuvieron que salir de nuestro país para vender su fuerza de trabajo en mejores condiciones. Además, nosotros queremos también señalar, así como hay un falso dilema entre un supuesto gobierno socialista y un polo capitalista, cuando reiteramos, en Venezuela hay capitalismo, también queremos señalar, queremos denunciar la política petrolera lesiva a la soberanía nacional que está implementando el gobierno de Nicolás Maduro que se ha convertido en un capataz de la Chevron y del capital transnacional que mientras tranza, negocia y roba riqueza de la nación condena a los trabajadores de la industria petrolera pero también a los trabajadores de las empresas básicas, por ejemplo, en Guayana a condiciones deplorables. Mientras el capital transnacional está extrayendo riquezas, beneficios, ganancias de los recursos de nuestro país, tenemos a miles de trabajadores bajo una figura tan atroz como la de los desactivados trabajadores que han dedicado su vida a las empresas básicas, en este caso en Guayana, también en otros sectores de la industria venezolana y que hoy en día reciben un miserable ingreso y se les impide incorporarse a sus puestos de trabajo. Pero además también tenemos la persecución que hay por parte de la patronal pública no solo privada, que hostiga a dirigentes sindicales. Un caso emblemático es en Corpoelec donde se trata de socavar a las legítimas autoridades sindicales con hostigamiento, con persecución para que abandonen sus posiciones clasistas, sus posiciones de lucha, sus posiciones dentro del sindicato para poder neutralizar el descontento evidente que hay hoy en el país contra el gobierno antiobrero y antipopular de Nicolás Maduro. Es por eso que en esta situación, en esta situación de deriva autoritaria, de restricción de derechos políticos, de vulneración de derechos sociales, de violaciones sistemáticas a la Constitución y al Estado de Derecho, es que la genuina militancia del Partido Comunista de Venezuela se ha propuesto como una tarea central el reagrupamiento de aquellas fuerzas genuinamente democráticas que hoy están dispuestas a trabajar por la restitución de la Constitución, por la restitución de las leyes, por la restitución del Estado de Derecho y de las familias trabajadoras. El Partido Comunista de Venezuela está trabajando en estos momentos en un acuerdo político electoral con la organización Centrados y con su candidato Enrique Márquez, como ya todo el país lo sabe, para poder presentarle a la familia trabajadora venezolana un programa para poder recuperar la dignidad del pueblo trabajador, un programa que tenga en su centro la recuperación de los salarios y de las pensiones, la recuperación de los servicios públicos, el respeto a las contrataciones y a las convenciones colectivas, la libertad plena de los trabajadores que han sido injustamente encarcelados por denunciar corrupción en sus centros de trabajo o por luchar por derechos consagrados en la Constitución. Un programa que tenga también en su centro el reenganche de esos miles de hombres y mujeres que han sido injustamente despedidos con el aval del patrón público, con el aval del Estado venezolano a través del Ministerio del Trabajo. En otro orden de ideas, también queremos referirnos a la trágica situación del pueblo de Cumanacoa. Por supuesto, en primer lugar, reiteramos nuestra solidaridad con la población de Cumanacoa, con la población del Estado Sucre en general ante esta tragedia. Bueno, por supuesto, innegable el papel que jugó el paso del huracán, pero no es el único componente de esta situación catastrófica en la que se encuentra la zona en estos momentos. Especialistas han alertado, han denunciado, una y otra vez lo ha hecho también el Partido Comunista. Bueno, la ausencia de políticas públicas centradas en el trabajo oportuno sobre las cuencas de los ríos que circundan la región y también en el resto del país. Pero además, mientras hay ausencia de políticas públicas de contención y de prevención, por otro lado, hay el aval para procesos de deforestación. Hay promesas incumplidas de construcción de obra, de infraestructura e ingeniería que oportunamente hubiesen servido para minimizar el impacto de fenómenos naturales como el que presenciamos durante la última semana. Y también, por supuesto, hay un deterioro de las fuerzas públicas, de los organismos responsables de la prevención y de la atención a situaciones de emergencia. Para nadie es un secreto la situación en la que se encuentran trabajadores de protección civil e incluso los bomberos de distintos estados y comunidades. Bueno, ante el desmontaje, el paso atrás de lo público y el avance de procesos privatizadores que desmantelan el papel del Estado para favorecer a capital privado y que en estos momentos aprovechan situaciones trágicas como la de Cumanacoa para hacerse presente y tratar de raspar algo del botín y del saqueo general que hay en estos momentos en el Estado. Nuestro llamado a la implementación de un plan nacional integral de atención a las cuencas, de atención a estos procesos de deforestación y de ecocidio que están ocurriendo en distintas partes del país y que agravan situaciones como las que han ocurrido recientemente en Cumanacoa, en el Estado Sucre. Bueno, por último, este 7 de julio, este pasado 7 de julio, se cumplieron nueve meses de el más reciente escalamiento del sistemático genocidio que mantiene el Estado sionista de Israel desde hace 76 años contra el pueblo palestino. Gaza, en estos momentos, pasó de ser la cárcel a cielo abierto más grande del mundo a convertirse en el campo de concentración más grande del mundo, víctimas, pues, este pueblo de una política de exterminio sistemático, un pueblo que tiene derecho a existir como Estado. ratificamos nuestra solidaridad con la causa palestina, ratificamos nuestra solidaridad con el pueblo de Gaza. Sabemos que Palestina vencerá y decimos una vez más, ¡Viva Palestina Libra! ¡Viva Palestina! ¡Viva!